Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Así es, René, el día de hoy, brownies doble chocolate light, señor, aunque usted no lo crea. Ingredientes en pantalla. Usted requiere dos cucharadas de aceite vegetal, tres cuartos de taza de harina, medida, por favor, media taza de cacao en polvo, media cucharadita de bicarbonato, tres cucharadas de endulzante stevia, media taza de puré de manzana, media taza de crema light agria, dos huevos, una cucharada de vainilla, un cuarto de taza de chocolate amargo picado, y es todo lo que usted requiere. Imagínese nada más que usted está iniciando con la dieta y seguramente se quiere alejar, como debe de ser, de lo dulce, pues estos brownies están endulzados con manzana. Aquí tenemos el puré. Mire, es muy sencillo hacer el puré de manzana. Toma usted una manzana roja, una manzana golden, inclusive una manzana verde, pero no la recomiendo porque es muy ácida. Prefiero una golden. Y la va a pelar, la va a rayar y la va a poner a cocer con un poquito de agua a fuego muy, muy bajito hasta que se convierta en un puré o la puede comprar ya hecha. Pero de preferencia hágala en casa porque así usted puede controlar que no tenga nada de azúcar y el dulzor maravilloso de la manzana va a endulzar y va a dejar estos brownies suavecitos. Otra cuestión que vamos a utilizar y que le recomiendo ampliamente, ya hemos hablado en el programa de este producto maravilloso llamado Stevia. Stevia es el nombre de la planta, no es un nombre comercial. Es una planta originaria de Sudamérica. Esta planta, fíjense, desde 1500 están endulzando con ella las tribus y ahora apenas se está poniendo de moda en nuestro mundo moderno, actual. Entonces, bueno, muy importante que usted continúe comiendo cosas que le gusten, que le agraden, que le alegren el alma, pero este producto tiene cero calorías y todas las personas, por ejemplo, que tienen diabetes pueden consumir Stevia. Los niños, adelante, no le va a producir caries y tiene mil y un ventajas y maravillas. Por favor, trate de comprarla, búsquela y es deliciosa. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestros brownies que realmente son muy fáciles de hacer. Vamos a poner dos huevos en un tazón. Estos brownies se hacen con un globo. ¿Por qué? Porque no queremos batir demasiado. Recuerde que al batir demasiado, desarrollamos el gluten de la harina y se ponen duro los pasteles. Entonces, un brownie lo que queremos es que esté suavecito, esponjocito y maravilloso. Entonces, agregamos la crema, que es crema light. La crema light, ¿qué significa? Que tiene menos grasa. Tiene muy, muy pocos gramos de grasa comparado con la crema original. Me preguntaron, ¿cuántas calorías tiene un brownie? Pues mire, del tamaño que lo vamos a servir, 60 calorías. Menos que un yogur. Imagínense nada más, ¿cómo no se va a poder comer un rico brownie usted después de haber comido saludablemente? Vamos a agregar nada más dos cucharadas de aceite vegetal. Con eso va a ser suficiente para poder humectarlos. Agregamos la manzana hecha puré. Mezclamos. Ahí está. ¡Tú sí sabes! ¡Ay, gracias, Jerry! Ahí está. Vamos a agregar harina. Vea qué poca cantidad de harina. Solamente tres cuartos de taza de harina. Medida, por favor, para que no se vaya a pasar. Yo sé que a veces calculamos y nos... ¡Ay, ahí está! Pero puede que se pase. Tres cuartos de taza de harina, tres cucharadas de endulzante stevia, bicarbonato y cacao en polvo. Ya sabe que no tiene nada de azúcar. Entonces, ya tenemos aquí unos brownies maravillosos de chocolate, pero los haremos dobles. Por si fuera poco, le vamos a poner más chocolate. ¿Y sabe por qué es saludable? Porque es amargo. De hecho, todos los personas que están dedicadas a la salud, nutirí, todo eso que son... Exacto. Con la naturaleza, que están muy de la mano, recomiendan el chocolate amargo. Entonces, porque es, como les comentaba, antioxidante. De hecho, las personas que hacen ejercicio les dan un pedacito de chocolate antes de empezar su rutina. Miren, aquí tenemos el chocolate amargo que vamos a picar. Vamos a hacer trocitos. Así. ¡Ay, qué delicia! Me encanta. Yo como postre, me como un trocito de chocolate amargo y ya queda satisfecho, ¿no? Uno no se siente como que no completó su comida. Porque dicen que una comida sin postre no está completa. Entonces, ahora usted que se está cuidando, bueno, pues vamos a darle un poquito de gusto y sorprenda a aquellas personas que no pueden comer azúcar con estos maravillosos y saludables brownies. Entonces, ponemos el chocolate amargo. Lo incluimos, un poquito nada más. Y este se va a fundir en el horno. No sabe la maravilla. Entonces, aquí tenemos un molde con un poquito de papel emparafinado, que es papel especial para el horno. Si no encuentra, nada más engráselo y póngale un poquito de cacao en polvo para que no se le vaya a pegar. El horno ya caliente a 350 grados por aproximadamente 20 minutos. A 25, este brownie va a quedar maravilloso y delicioso. No lo hornee demasiado porque se seca. Y bueno, lo interesante del brownie es que quede húmedo y maravilloso. Y vea, aquí los tenemos ya mágicamente. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.